El Opie, 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 el Opie Está lloviendo, me está jodiendo y ya es lo que hay, va a llegar el equipo ahora, en breves, voy a meter esto para dentro y fuego Estoy con Keita, ¿cómo estás Keita? Estoy bien, excelente Mirad la camiseta que me lleva Sporting Oviedo Es Korn Sí, creo que Sporting es un win 3, 3 0, oh my God Yo, 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 oh, I hope, I hope, I hope, I hope Keita I love you You too Aún no llega el bus y vaya como está esto, macho Vieron que hay, petar vengares y esa no ¿Cómo está esto, guajín? No sé si vos lo digo, mira, mira que fichaje está la nota A ver, dime un resultado, va 1-1 1-1 simple Sí, que nos jodan además Está, cuando tú alcanza hay que estudiar, que el lunes sí que saben A ver si hable el resultado, ¿viste? A ver, a ver A ver, a ver si hable el resultado, va 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 a ver ¡Oviedo! ¡Viva la capital! ¡Oviedo! ¡Viva la capital! ¡Oviedo! ¡Ahí veamos! ¡Veamos a gane! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡A por ellos, OE! ¡A por ellos, OE! ¡A por ellos, E.O.E! ¡Puta o miedo, mi puta capital! ¡Volveremos, volveremos, volveremos otra vez! ¡Volveremos, pero a tercera, paisa desaparece! ¡Un equipo sin orgullo! ¡Aleja a los niños! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente! ¡Puta o miedo, mi puta capital! ¡Puta o miedo, mi puta capital! ¡Puta o miedo, mi puta capital! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Joder! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡La calle llena, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joder! ¡Top 1 recibimientos hoy, eh! ¡Top 1, eh! ¡Top 1, eh! ¡Dime el resultado! ¡Dime el resultado! ¡Dime el 1! ¡Dime el 1! ¡2-0! ¡2-0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos! ¡Ale, ale, como nadie sabe hacer! El domingo en el estadio, ¡Ale, ale! Canto con el corazón, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el brazo te oí la, ale, ale! El rugido de la grada, sentimientos rojos y blancos, ¡Ale, ale! Que recorre todo el alma, los campos a donde fui, ¡Ale, ale! Los sitios donde te vi, que te podrán decir, ¡Ale, ale! ¡S ¡Vamos guaje! ¡Vamos guaje! ¡Vamos guaje! ¡Vamos guaje! ¡Te quiero! ¡A la clase obrera! ¡A la clase obrera! ¡Vamos! ¡El OP! 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 ¡El OP recibió Gijón, Diego. No, no, increíble. Aquí la peña está loca, están todos zumbaos, súper respetuosos, mucho ambiente de fútbol y hoy voy con el fútbol, así que que pase lo que tenga que pasar. No sé qué hagas a Kaila, no sé qué hagas a Kaila, tío. Hoy voy con el fútbol, que gane el fútbol. Muy bien para la tribuna sobre aquí el guajén, oíste, va mamalo allí. Tribuna, tío de tribuna, luego me venden lo de la clase obrera, un tío de tribuna. Tócate los cojones, tócate los cojones. Chupacámara. Llegó la camiseta. La del guajén, la del capitán. Del pincho. De mano a mano, hice de contador, hice del de colegio. Muy intermediario, esto es como el camello que te pasa la... Yo soy el que pasa la buena mierda, ¿me entiendes? Vale, yo no grabo más. No, graba, te graba, no, graba. Que sí, joder. Yo me remito a hacer lo que me dijo el pincho. Del número uno, aquella foto, joder. Del número uno. Tienes que empezar otra vez, desde el principio. Vale. Ahí te la dejo. Ahora tú haces lo que quieras con él. Basta hay algo así normal que grabe. Pase lo que pase con esta camiseta, porza dejo, ¿vale? Jajaja, hija de puta. ¡A la cosa caliente, guajeros! Llegaste. Yo soy de Alonso. ¿Cuándo jugó a Alonso? Hay un saldo al presidente de Vigo, el meccano... ¡Vamos! 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 Gracias, gracias. Muchos estudios. Gracias. 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 ¡Alme Brujo! ¡Grande! Minuto 30, ocasión clarísima. Bueno, clarísima. Un tiro... Una jugada buena. Acabo de temblar el molino. Acabo de temblar el molino. Acabo de temblar el molino. O sea, literal. Literal, literal. ¡Gol! ¡Técnica! ¿Esto qué lleva, Let? Pregunto. Técnica. ¡Valet! ¡Esto lleva Let! ¡Valet! ¡Esto lleva Let! ¡Guayar! ¿Qué minuto untamos, por favor? Pues decídelo. ¿Cómo 33? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir ese número? ¿Qué minuto untamos hoy? No tenemos el 33. ¡No! No será capaz que el Sporting no tenga el 33. ¡33! Igual el Sporting no, pero todavía igual sí. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. No, no, espera que es el córner en el 33. No, va, 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 va. ¡Presentaos, perro! ¡Gol del Oviedo! Minuto 44. Solo un centra, solo un rebate. Sigue con 5 atrás, M.A.R. Sí, mete 6 atrás. Mete 7 defensas mejor, M.A.R. Valiente y es en casa lo más macho que hay, amigo. Mete miedo. Impresionante. Impresionante, amigo. Mete miedo. ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, hostia, va, que se remonta! 0, al descanso. 0-1, mejor dicho, perdón. A ver si levantamos esto porque otra vez ya sería lamentable. Lamentable sería M.A.R. Posible penalti. Chequeaba. Lo va a hacer, lo va a hacer. Chequeaba. Chequeaba. Lo va a hacer. Va, por favor. Por favor. Dame una puta alegría. Mira, 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 mira. Dice que remontaba. Mira, 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 mira. ¡Qué penalti, joder! ¡Hostia! ¡Qué penalti, joder! 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 La peña de espaldas, tío. La peña de espaldas, tío. Va, por favor, Yuka. Por favor, tío. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Zoe! ¡Bravo! 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 Sube Pedro para Don, corre, vamos a ver, tacote con Pedro allí, vacote, 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 pierna zurdina va, hazme el amor, hazme el amor, cote va. Fuera, guerra, matándote. Que bien iba, atácala, 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 oye mala. Otra vez, otra vez, 89-15, córner, vacote, no creo, no? No lo harás. Acabo de ver una paloma volar, esto es señal de gol, está ahí, la acabo de ver volar, tú no sabes lo de la paloma en los córneres. Cuando ves una paloma volar, cuando hay un córneres es gol. Ahí lo tienes. Corren otra vez. Vuela, vuela, puta, vuela, puta. Vuela, puta. Qué pasao? Ha pido puerta. Ha pido puerta. Pues nada. 1-1, Guajín. No viste perder a local. Nunca he visto perder a un local en su campo, nunca. Qué es lo que hay, qué es lo que hay. Permanencia. A ver, la subo, pero, no se llegó a puerta, no se tiró bien, no se jugó bien en ataque. ¿Cómo ha visto al Sporting? En plan, así... No juegan mal. Es que lo peor es que no juegan mal, pero hay mucho desorden, tío. La defensa de 5 para mí es de equipo perdedor, eso ya lo primero. En plan, yo, honestamente, no digo que el Sporting sea un equipo perdedor, digo que la defensa de 5 es de cagón, de cagón, de cagón, de cagón, sí, sí. Y aquí, en un derdi... Y vas en casa. En casa, en un derdi no puedes salir con defensa de 5 en la puta vida, tienes que salir a ganar el partido. Pierdelo por salir a ganarlo, tío. Pero no te cagues para un puto en su parte, tío. Eso sí. Y es lo que hay. En fin, suena limpio. Ya está. Amigos de YouTube, voy aquí con Sciurde. ¿Cómo viste el partido, Sciurde? Cuéntame. Bien. ¿Merecimos ganar a Loviedo? Sí, y no fuimos aquí, ¿eh? ¿Viste alguna vez tú ganar el Sporting a Loviedo? Que te acuerdes. Soy una putada gorda, ¿eh? Bueno, a ver si lo ves para el año que viene. Salvámonos ya, ¿no? Sí. Sí. ¿Vamos a ganar a Bonferradín en el Molinón? Sí. ¿Seguro? Sí. Un abrazo rico. En fin. Cerramoslo. Empat. Ya lo que hay. Por lo menos un pérdico, ¿no? Me tenía de esto. Me había temido esto. .